El mundo del pueblo y todo se convierte en desplazos Y se quejó el pueblo y todo se convierte en desplazos Y se alejé para engañar mi corazón y sabe hasta enloquecer Y a veces así, se alejó el pueblo y todo se convierte en desplazos Y a veces así, me olvido de todos los besos que se han hecho y ya se han ido Y a veces así, se alejó el pueblo y todo se convierte en desplazos Y a veces así, se alejó el pueblo y todo sea mi amor se convierte en desplazos Y se confirmó que el pueblo y todo se convierte en desplazos Y a veces así, se alejó el pueblo y todo se convierte en desplazos